En esa noticia 24, lo hemos contado, el abogado Luis Hermosilla aseguró ser objeto de una maniobra siniestra tras las acusaciones por pagos de coimas en lo que tiene que ver con Factop, escándalo por el cual la Fiscalía anunció una investigación penal. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña el ex Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hacer el punto también, Superintendencia de Valores y Seguros, que ahora es la Comisión para el Mercado Financiero. Así es. Donde está la SBS, antigua, y la Superintendencia de Bancos. Fernando, dentro de lo que se ha conocido de este caso, que por supuesto ya están presentadas denuncias, investigación de oficio por parte del Ministerio Público, hay un camino que podría ser largo en términos de finalmente llegar a la verdad, declaraciones de las partes también. ¿Cuáles son las primeras preguntas que tú tienes sobre este caso en particular? Mira, es partiendo de la base que todo esto es cierto, que hay índices bien claros, muy indiciarios, lo que se ha conocido, digamos. Pero partiendo de esa base, efectivamente, es un tema muy grave, un caso muy grave, porque es lo que a mí empece, que es mi experiencia en la CMF, ¿no es cierto? La CMF, digamos, es un... La SBS, que después se transformó en la CMF, como tú decías, tiene como función principal preocuparse, ¿no es cierto?, de la integridad de los mercados, de que funcione adecuadamente, ¿no es cierto?, y el tema de la confianza pública está absolutamente en entredicho, si es que no hace bien el trabajo la CMF, en este caso. Entonces, y como parte de su rol, de este rol que es súper importante, cautelar por un mercado íntegro... Por la fe pública. Por la fe pública. El tema sancionatorio es un aparato fundamental, o sea, mira, aquellos que se desviaron de las reglas, de las normas, de las leyes, de las leyes anónimas, de las leyes de valores, deben ser sancionados, y la única forma de poder cautelar que el sistema funcione, o sea, el que se desvía es penalizado, es sancionado y ejemplarizadoramente en muchos casos, digamos, cuando las fallas son muy graves. Y eso es un aspecto fundamental para que el mercado de capitales pueda desarrollarse adecuadamente y para su profundidad, que sepan que hay alguien que está controlando, ¿no es cierto?, efectivamente todas las desviaciones, cualquier irregularidad va a ser sancionada. Entonces, esto de que aparentemente, ¿no es cierto?, se sobornan a funcionarios del servicio impuesto interno y de la CMF... Para controlar la información, que es uno de los términos que se acuña en este audio. Claro, o sea, en el fondo, no hay detalles, ¿no es cierto?, a qué se están refiriendo, pero sí se dice que hay información privilegiada, hay información sensible, hay información que probablemente era parte de los casos que había visto la CMF en su momento, porque de hecho sancionaron a la corredora... A STF, a STF, capítulo. Exactamente, entonces, claro, uno podría decir si en ese proceso hubo algún tipo de intervención, ¿no es cierto?, esto es pura especulación, pero que en el fondo se le pasó información a los abogados, digamos, de cómo iba la cosa, cuál era el ambiente interno, cuáles eran los argumentos que más pesaban... ¿Cómo actuar si se llegaba a tal definición por parte del asesor? Exactamente, y uno podría escalar más, ¿no es cierto?, el monto de las multas, que tal vez se pueden haber visto influidos, eso es pura especulación de, digamos, cómo se tradujo, en qué se tradujo esto. Pero independiente del camino que haya tomado y los vericuetos exactos que hayan habido detrás de esto, es sumamente grave que en el fondo haya algunos procesos, que uno diga hay asimetrías, en que hay algunos que pueden sobornar a algunos funcionarios y van a tener un resultado distinto de otros que actuaron directamente con las reglas del juego que le corresponde a todos, ¿no es cierto? Entonces, esas creo que son tremendamente dañinas, da la sensación de que aquí para unos sí, para otros no, y eso deteriora brutalmente la confianza en los mercados. Y algo que claramente debiera ser resuelto a la brevedad, o sea, una investigación profunda, rápida. ¿Es complejo que la investigación tome mucho tiempo? Sí, claro, porque la sombra de duda queda ahí... ¿Instalada? ...instalada, digamos. Entonces, el ideal es que fuera rápido todo esto, y que si se confirmara o se desvirtuara, ojalá se desvirtuara, uno quisiera, ¿no es cierto? Yo como es el superintendente, más que nadie, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora, pero perdón, Fernando, en términos, el que debería llegar a esto, ¿es más bien la justicia o el regulador, en este caso, la comisión? Es que yo creo que hay procesos que son paralelos. Uno, el Ministerio Público, ¿no es cierto? Porque aquí habría delito, si es que hay sobornos, ¿no es cierto? Puro y duro, ¿eh? Sí, claro. Y el punto de vista del regulador, la CMF, es absolutamente fundamental. ¿No puede esperar que haya una formalización? No, no, yo creo que debe estar, y de hecho así lo dijo, creo que en un comunicado hoy día, de que iban a hacer la investigación administrativa interna, para efectos de ver, no sé, no se dan detalles, pero me imagino que el manejo de la información, porque en mis tiempos, ¿no es cierto? Esto era un manejo súper profesional, estaba súper encapsulado, la información sensible, muy hermético. Era muy poca gente que conocía esto y todo. Fernando, en tu experiencia, ha hecho casos bastante emblemáticos también del mercado. Absolutamente. Cascada. Cascada, el caso La Polar. El caso La Polar, para qué decir, y otros también, estos eran los más públicos, digamos, pero donde los conceptos de operación entre partes relacionadas, uso de información privilegiada. O sea, aquí llegamos, con lo que se sabe, a otro nivel, en términos de entrar al aparato del regulador, al aparato del Estado que fiscaliza. Claro, o sea, esto en el fondo es como tratar de incidir directamente en personas que tienen algún tipo de decisión, ¿no es cierto? Ya sea en acumular la información relevante, en procesarla o en discutirla en la parte final, ¿no es cierto? Y eso, sin duda alguna, si hay algo, un externo, en este caso, un soborno que haya afuera y que cambie el juicio y se vaya más allá de lo que corresponde en justicia y lo que corresponde por la ley, ¿no es cierto? Esa sería la novedad y sería tremendamente grave. ¿Cuánto puede cambiar la situación de una entidad, de personas, digamos, que es fiscalizada al tener acceso a esa información reservada, al camino que se está llevando por parte del Estado? No, yo creo que podría cambiar muchísimo. Podría diseñar estrategias mucho más adecuadas, concentrarse, ¿no es cierto?, en aquellos casos que sabe que se están mirando. O sea, todas estas informaciones, hay un manejo muy reservado. Si uno accediera a esas reuniones, por ejemplo, por supuesto que yo estoy aquí extremándolo de ejemplo porque no tengo idea cuál es la naturaleza de la filtración o de... Pero no sabemos, ¿no es cierto?, pero claramente que alguien supiera exactamente qué se discute, sin duda alguna que obtendría una ventaja muy grande, digamos, desde mucha perspectiva, desde la estructuración de la defensa, de los descargos, porque hay formulaciones de cargos, y eso sería absolutamente impropio, digamos. Y yo como ex superintendente y en mi periodo, ¿no es cierto?, y particularmente en todos esos casos emblemáticos, yo era testigo de primera fila, obviamente, de cómo había un celo muy fuerte en la superintendencia porque estas cosas se hicieran bien, porque la probidad estuviera absolutamente presente en todos los procedimientos y que se sancionara en derecho y en justicia. Y había como un orgullo cuando las cosas que... Hay una demanda, y no solamente de los que participan directamente, sino que en general hay un orgullo de pertenencia cuando... Entonces yo me imagino que en este minuto esta duda debe ser muy... En esos casos, y otros más, muchos que tocó siendo titular ahí en la SBS, donde la crítica al final de un proceso sancionatorio era la sanción pecuniaria. Oiga, la multa en realidad es poca. Bueno, aquí había un tema de la norma. Esto es lo que más exige la norma. Pero no dentro del proceso de fiscalización. Aquí obviamente se rompe eso porque al inicio o al medio, y no al final, podría haber una intervención de quienes... Lógico, se abren todas esas especulaciones. Que tal vez no llegó toda la información relevante a la mesa de decisión, a la mesa de discusión, por ejemplo. Depende de dónde está la filtración, no lo sabemos, ¿no es cierto? Y insisto una vez más, y suponemos que es así, digamos, por los audios y todo, pero claro, la justicia, el Ministerio Público se encargará de determinar exactamente qué pasó, digamos. Pero... Y la entidad administrativamente, ¿no es cierto? Cada uno, el Servicio Público Interno, la CMF, con sus propios procesos también podrán ir avanzando en determinar y asegurando a futuro. O sea, hay que dar certeza hoy día de que esto no se va a volver a repetir. A pesar de que uno nunca puede decir nunca más se va a volver a repetir. Porque el ser humano es vulnerable. Los puros de fuego no son muy vulnerables, pero tienen que ser lo más sólidos posible. Pero tiene que haber un control, una cuestión que esté... ¿Cómo son los controles y auditoría de la ex EBS, hoy Comisión de Mercado Financiero? Le tocó bastante, de hecho, entrar en ese proceso que llevaría a la transición para llegar a institucionalidad. Tú dices la auditoría... En términos de los controles internos, para evitar este tipo de hechos. Es que, a ver, la información se maneja en forma, y cuando es sensible, sobre todo, muy compartimentalizada, digamos. Hay toda una cadena como de custodia de la información. Esta persona la recibió, ¿no es cierto?, y esta se la destinó a este otro, y después el superintendente, en mi tiempo, era informado, y después pasaba a la unidad de investigación, analizaba... O sea, a uno en la unidad de investigación muchas veces me informaba a mí, digamos. Dependiendo del caso. Pero dentro de un hermetismo dentro de ese grupo. Entonces, era muy poca gente la que estaba en conocimiento de cosas sensibles. Lo que es muy sabio, ¿no es cierto?, evidentemente. Se evitan filtraciones y todo, y además el día de mañana, ¿no es cierto?, si alguien llega a ser vulnerable a alguna coima, a algún soborno, el grupo que está ahí es muy chico, entonces... Se identifica imediatamente... Es mucho más fácil, y eso es un... Uno siempre espera que esto se haga por convicción, por convicción moral, que uno se comporta adecuadamente, y mucha gente, yo creo que la mayoría lo hace. Pero si alguien tuviera alguna tentación, él sabe que lo pueden pillar rápidamente, porque son pocos, uno tiene una secuencia de quienes tuvieron acceso a esta información, ¿no es cierto? Esto es la CMF, pero en su experiencia... Esto es la SBS en mis tiempos, me imagino que esto se mantendrá, digamos... Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. El servicio de supuesto interno, con lo que se sabe, ¿octúa de la misma manera? Yo no lo estoy poniendo en duda, pero aquí obviamente ha habido una brecha. Mira, la verdad que yo ahí me declaro ignorante, porque no quisiera ninguna opinión, digamos... Porque había una relación con la SBS y el servicio de supuesto interno, pero realmente los procedimientos, no sé exactamente cuán distintos puedan ser, prefiero no opinar sobre eso, digamos. Fernando, voy a un punto que es bien importante también para ir analizando lo que es el negocio del factoring, que esto es clave también. O sea, cuando hablan, por ejemplo, de empresas de factoring reguladas y no reguladas, no solamente en el factoring, hay otros instrumentos financieros que están dentro de un proceso, digamos, de que sea todo regulado hasta tal punto, hay una crítica en términos de entre mayor regulación, más estreche, pero ¿cómo mira usted lo que es esta industria en particular, esto de comprar una, de tomar una factura luego de 60, 90 días, correo el plazo? Y finalmente, uno de los que puede entender también del audio es que hay una bicicleta, y una bicicleta que abre estas brechas de eventuales infracciones a las leyes justamente del mercado. Bueno, efectivamente... No quiero demonizar a la industria, pero la duda está. Claro, eso es lo que se intuye, ¿no es cierto?, lo que se puede percibir del audio, digamos, de factura falsa, para saber exactamente qué pasó, y esperar, digamos, la investigación, porque evidentemente eso no se sabe bien. Pero el tema del factoring también tenemos un caso no muy lejano, que es el caso de Primus, ¿no es cierto?, que también hubo facturas falsas, que... De estos casos quizás de menor cantidad, pero también... Claro, y de repente hay gente que se aprovecha de esto y obtiene financiamiento, probablemente con la expectativa, ¿no es cierto?, que lo va a pagar después, ¿no es cierto?, y tiene entre medio que hace una bicicleta, y al final hasta que el asunto se le tranca, y terminan develándose todas estas cosas. Pero, bueno, pero este grupo también tuvo una serie de problemas, bueno, como corredores de bolsa, o sea, en el fondo, hubo una serie de incumplimientos en que los índices de liquidez, que son fundamentales en la corredora, por ejemplo, lo iban construyendo así, justo cuando vencía el plazo, metían depósitos, y después lo sacaban... Cuando hacían estos dos negocios, ¿no?, cuando hay una corredora de bolsa, y al mismo tiempo una empresa de factoring, cuando falla una, se puede tentar a recurrir a la otra, lo pongo en un condicional, porque... Por tema de financiamiento, y de hecho había un traspaso de plata de un lado a otro para cumplir las garantías, cosa que no se podía hacer, digamos, eran partes relacionadas, pero además llegaban y las sacaban, digamos, o sea, servían para este y para lo otro, pero además las sacaban justo cuando vencía el plazo, se tomaba la foto, y después al día siguiente, y por eso fueron sancionados, de hecho, hubo un proceso en agosto... Es bien difícil fiscalizar todos estos procesos financieros que se desarrollan, ¿no? Sí, claro, y también cuál es el perímetro regulatorio, ¿no?, ¿cierto?, cuando uno empieza a regular, porque aquí uno no puede entrar, hay un tema de eficiencia básica, ¿no?, ¿cierto?, uno puede entrar a regular cualquier cosa, hay cosas muy chicas, cuando la confianza pública empieza a verse afectada, ahí uno dice, hay un llamado a la regulación, y de hecho habían... o que hay gente que operaba en el mercado financiero en el tiempo, digamos, con emprendimientos bastante chicos, y ellos obviamente querían ser regulados porque hay una confianza, hay una certificación, y es precisamente lo que se pierde con estas cosas, digamos, que era un plus porque se supone que están regulados y son confiados, es todo el tema. Y claro, uno tiene que tomar la decisión, digamos, porque también los recursos no son ilimitados, uno no puede estar regulando todo, digamos. Entonces, bueno, cuando la confianza pública efectivamente está siendo afectada, digamos, entonces ahí es donde... Bueno, pero dentro de tu pregunta, eso es complejo el mercado financiero, unos productos, sí, surgen este tipo de cosas, ya ha habido algunos casos anteriores, ¿no?, ¿cierto?, de empresas que no estaban, o de negocios que no estaban regulados y que terminaron en fraude bastante escandalosos. Fernando Colón, se los termina a tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti. Está muy bien. Nos vemos. Ahora.